¿Lo regula la Constitución o la ley? La ley. ¿El sistema de salud lo regula la Constitución o la ley? Sin perjuicio de que la Constitución establece algunos principios para ambos derechos, el sistema es la ley. Está regulada la ley. ¿El sistema de fármaco, de medicamento, lo regula la ley? Bueno, ¿y el sistema laboral? El Código del Trabajo es una ley. La Constitución tiene algunos principios y el Tribunal Constitucional tiene algunas sentencias. O sea, ¿se podría haber mejorado todo eso sin necesidad de una nueva Constitución? Sí, claro que sí. ¿Ha habido acá un engaño de aquellas personas que han dicho que esas cosas no mejoran por problemas constitucionales? Yo creo que el gran problema es que hay personas que quieren establecer un modelo de sociedad en la Constitución y hacen promesas que generan expectativas que después pueden verse fácilmente frustradas. A mí me parece que quienes quieren establecer un modelo de sociedad en la Constitución no están entendiendo cuál es el rol que una Constitución debiera cumplir en un sistema democrático. Lo que hay que hacer es habilitar la política y mejorar la política. Lo que hay que hacer es un ejemplo de hunting en la Constitución. Lo que hay que hacer es un ejemplo de la Constitución. Gracias.